Hola de nuevo, ahora estoy jugando una partida Bueno, no estoy jugando, todavía no empiezo Es una partida que quiero grabar Es un SWAT La primera que he grabado Estoy ansioso por los nuevos juegos que van a sacar Bueno, no nuevos juegos, sino tipos de juego Que van a sacar en Halo Que debe ser el lunes Lo vi en un canal De Blood Metal En el cual Ashley HD, no recuerdo que nombre Enseguía Dice que iba a haber uno así de por medallas Se me hace la verdad muy chido Y bueno, dejaré su canal En la descripción, si alguien lo quiere ver Pásalos por ahí Y pues aquí estoy buscando una partida en modo SWAT Este video Pues es en vivo Más como el de Gears Y así que me como rifo Creo que, no me gusta esto Encontré una partida, ah no Pensé que era una partida ya iniciada No, captura la bandera, no No, no captura Captura la bandera, no Vamos Voten Inhiben 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 No quiero capturar esa bandera Odio capturar la bandera No importa Ah no ¿Qué va a caer? ¿Qué va a caer? Ahí está Bueno, esto es bueno Porque no se cambia No voy a cambiar de casco No voy a cambiar de casco No voy a hacer su rifle más Ah ya no me dio tiempo Bueno pues ya hemos empezado esta partida Ya saben si les gusta la partida Pueden darle like Si quieren siga subiendo más vidas así Pues comentenlo ¿Qué les parece? Si les gusta que sea más en vivo O no en vivo Ahorita estoy subiendo uno de Gears of War Una igualdad en las que nos revocaron literalmente Pero pues es de gelo es el que comenzamos Vamos a baño, vamos a baño Aquí siempre me encuentro uno Y creo que me gusta No, otro enemigo No, me van a matar Ya, ahora mismo Ya A ver A ver Esto mal, después voy a antelar y lo puedo matar Ya, ahora mismo Yo creo que voy Ya, chingado Bueno ya Todo eso es el trío, no ya No me voy a sacar 5 partidas Si no está Eso es No, yo ya tengo un buen sorpresa Esa es la primera muerte Una segunda No la Ah, existencia Si no se muestra No la maté Me dio la cabeza Se dio la cabeza Ahí está Doble muerte Triple Ahí está La cuarta ¿No está, no está la cuarta? No, no, la cuarta Ya se pregó Muerte Yo creo que estoy empezando a tocar... ¡No! No, 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 no. Es que era latina, creo. Ya llegamos, vamos a ver la partida. Vamos a ver que tal un rifle. No voy a ver el marcador hasta aquí. No voy a tirar. Oh, ya latiné otra vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, por qué recargué. Carallo. Carallo. Ahí está, le voy a matar a uno. Me regreso para ver si no lo podemos estaltear. Y no hay nada atrás. No hay. No hay nada más. No hay nada más. Vamos peleando. Vamos por mucho. Ahí está. No, 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 no. No me cae siempre. Ah, no te doble. Uy, si te lo puse. ¡Ah! ¡Espera! Me cacheo, pero... Se va. La batalla. Pues voy a matar uno. Vamos a ver si aquí no lo podemos. ¡Gracias! ¡Mas! ¡Me matas! Ay, hicieron varias. Vamos a ver si está el ritmo contra todo. Ay, todas las muertes. Son todas estas muertes. ¡Motas! 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 Ah, tira. Eh, no lo perdemos todavía. K-1. Le encontramos otro, pero... Aquí no van a llegar a... ¡Ay! ¿Qué onda con eso? Le voy a dar la cabeza. Ya, Dios. ¿Por qué no me los comí más? No, 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 no. Ya mataron a mi 4 otra vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver si... Seguro que no me espaldean. Ahí está uno. Ay, mataron al otro. Vamos equipo a la infierta. No, no quiero perderse. ¡No! Bueno... Pues... A ver si me fue mal. No me asusta ser bien. Bueno, apenas llevamos 6 minutos grabando. A ver, hay que buscar otro partido. A ver, maté a 14 o 16 veces. La verdad sí me fue muy mal. Muy mal. Eh... 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 Pues a ver, aquí. Aquí no me metí, pero empiezo perdiendo. Ahora sí voy a quemar el casco. Ahí está. Tal vez con esta refa más Con el mirate de hombrero Lo ricochete Oye, hasta ahora a ver si Si ganamos en esta ronda A ver, no entiendo Por qué te ponen a colorear tu Spartan Y eso, si al final termina siendo Rojo contra azul Hay muy pocos juegos, de hecho solo hay uno Ahorita creo En el que estabas contra todo, así puedes creer tu color Ya, según la partida Tú te vas a caer en la pichada Elimina al equipo enemigo No de nada, avanzo, avanzo Ay, ay, chas No, 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 no No puede venderme Lo puse en serio, ¿no? ¡No! Esto de arriba, pero en ese momento Vamos, vamos, equipo Se une un compañero Ay, se viene todo el trabajo ¿Voy a poner tu spadeo? Ay, no, 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 no. ¡Perdiste liderato! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah! ¡No se me dio! ¡Tomaste liderato! ¡Ah! ¡No le hice un gol en la cabeza! Pero pues ya, es que tú hicieras lo de matar y que no te maten Bueno, que no te maten tanto Ah, es el modo suave, es un poquito estresante En ese momento, antes de que no te puedas matar a nadie Bueno, que no te mata ahí, justo en tu ¡Aaah! ¡Ah! ¡No se nos maten! ¡No le agarran la cabeza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se murió! ¡Ah! ¡Se murió muy fuerte! ¡Sí, boludo! ¡Ah! ¡Ni quiero ver como lo matan! ¡Nos íbamos ganando! ¡Pero ya! ¡Aaah! ¡Ya maten una cabeza! ¡Ah! ¡No me fue en la cabeza! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡Digo que no van a llegar por atrás! ¡Pero por qué no te chichas! ¡Bueno ya! ¡No se me maten! ¡No ves! ¡Ya no ganaron nada! ¡Aaah! ¡No me maten! 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 ¡Pero por qué no me maten! ¡Perdiste liderato! ¡Ni pensado! ¡Ahí está! ¡Perdiste liderato! ¡Perdiste liderato! ¡Bombo! ¡Bombo! ¡Ya como? ¡No me maten! ¡Todo la clave! ¡Suele! ¡Suele! ¡Ay! ¡Ay, si se me maten! Ganando si somos locos Vamos ganando Se empataron otra vez Vamos ¿Qué pueden? Podemos No sé, no sé si no estaba o No sé ni qué pasa Ay, me la ganaron Ay, me la ganaron Ay, qué sexual de mí Bueno, hay que entrar en los pasos Y me ganó otra vez Ay, ya lo había matado antes ¿Qué robo fue ese niño? Y se empezará a correr ¡Vean, ¡Vean! ¡Vean, ¡Vean! ¡No! ¿Qué ocurre? Yo estaba rifando No es mal no estar en medio Tengo que iré Ya, me ha matado Tengo que iré Tengo que iré Tengo que iré Me atrás de mí Y se me ha matado Ya, avanza, avanza ¡Va, vale! ¡Muere, muere, muere! ¡Aaah! ¿Qué ha dado con eso? ¡Doble, doble! Ay, puedo matar el rector, no, ya no estaba rizando nada A ese doy donde estaba Vamos, vamos equipo, vamos, hay que morir Hay que morir ¡No carode! ¿Cómo? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, carajo Me mataron a mí No, ya estoy rifando nada No sé, lo voy a hacer como los videos de Vegeta777 Que dura como una hora Nada, nada más otra y ya Tengo que ganar una partida, aunque sea Tengo que ganar una A ver, en este A veces tengo suerte en este mapa No, es que casco ¿Qué es lo que? Mala, esas cosas Es que la postura Pero hay que ver con lo que es rifando Vamos a poner al Max 5 No, ya salieron Oh Dios 3 contra 1, no manches 4 contra 1 Sí, no manches, odio de que salgan el otro equipo Odio Odio eso Y ahorita nos va a estar ganando el otro Suat 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 Si no sea, nos lo encontramos una o dos veces Elimina el equipo enemigo ¿Cuál equipo se está basando? Perdiste liderato Ya nos va a ganar Perdiste liderato Por dos Quiero matar Bueno, no Ellitro es otro Odio cuando me pase esto Puedo darle 3 botas al mapa No voy a encontrar a nadie cuando me encuentro Alguien me mata Odio cuando me pase esto Lo odio Debería de hacer otro video No, no encuentro nadie Vamos amiguitos Oigan Tengo una patria sin morir Sin matar a nadie Escucho disparos Pero no lo da nadie Y ya está Si lo sabía Le doy 3 botas al mapa Para que llegue uno Mate A ver A ver, a ver A ver, al cine se trae El cine, ¿no? ¿Va a bajar? ¿No le dio risa? No, no tampoco Ah, no manches Tomaste liderato Ya No, 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 no Me mata Ay, se huele Tomaste liderato Perdiste liderato Muérete, cabrón Ay, primero muérete Tomaste liderato Ay, que eran 2 Los que están aquí adentro Perdiste liderato Perdiste liderato Perdiste liderato Perdiste liderato No, 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 ahí está Ahí tuve al otro Perdiste liderato No 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 Verde, mira Ay No, no Por ejemplo No. No 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 se puede cargar bien lento a comparación de... Ahora... Si me mató Pues va, a ver... No se puede cargar... No se puede cargar... Tomaste liberato... Perdiste liberato... Perdiste liberato... Perdiste liberato... Me cayó bien, me cayó bien... No, no, no... Perdiste liberato... No, no quiero salir... Tengo miedo... Ahora... Tengo que matar... A ver si... ¡Ahhh! Tengo que dejar de recargar... Es como un tic... A ver... A ver me mató igual... A ver cómo me mató... A ver si... A ver si... A ver si... Si no me voy a marir... No... Ya me hacen disparar... ¡No! ¡No muérete! ¡Ahí está! ¿Por qué me...? A ver si... Tengo tiempo... ¡No se muere! ¡Ay! ¡Igualo! ¿No se doble? Me corré en el choque... Atrás, atrás, atrás... ¡Ay! ¡Corre, corre! Sigo teniendo miedo... No voy a salir... No voy a salir... Vamos a ver qué pasa... Siento que estoy teniendo... ¡Ay! Ya eran dos... ¡Ah! La otra vez estaba escondido... ¡Ay! ¿Por qué os paredes? Vamos a matar... Mejoro... Mejoro... ¡Ay! Mejoro... No, si, si, parece que me maté a alguien Bueno, ya, vamos, seguimos por yo, no manches Vamos equipo No, no lo vi a hacer Bueno, va, avanza, avanza, vamos Vamos con los Spartans Vamos Bueno, no me chico Laurel 있는데 Pero que se despegue a mi Que no lo hace por matar Ahora que se nos... Pues que no lo hace por matar Ah, no se... Ya le he dado como 4 No se me necesitaba matar, pero... Ay, me lo ganaron Bueno, loco, yo quería matar a alguien Ay, vamos en primero Resistencia Ay, me voy a... me mata, me mata, me mata Cúbreme, señor árbol, cúbreme ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no, no Si Manches, no hay dos campers Quedan 5 minutos Quedan 5, tengo que ganar Fin del juego Ay, lo maté Lo voy a bailar, lo voy a bailar, ahora me mataron Ay, ahora me bailaron a mi Manito karma Haber intentado Bueno Hasta aquí las partidas de hoy Fueron 23 minutos Espero que les guste este video Y si quieren ver Si quieren ver más videos así Ya saben, comenten, suscríbanse Y... no sé Yo no sé qué decir Siempre me pasa esto A ver, bueno, sale ya Me despido O sea, del otro video Que todavía les lo subiré Al otro día Ya no voy a tratar de subir videos Así que, bye, cuídense Hoy Hoy C distracting Para quensa O sea, de la arrow